¿Pensabas que los gnocchis eran difíciles de hacer o que no te iban a quedar bien? Bueno, pues para eso estoy yo aquí, para demostrarte todo lo contrario. Son muy fáciles de hacer y salen buenísimos. Son como nubes de algodón en la boca. Los haremos semi-integrales sin añadirle huevo, con una salsa espectacular y todo para que estés así de contento, me des un like así de grande y que compartas sobre todo a tus amistades o en tus redes sociales. Comenzamos preparando la salsa. Va a ser una salsa riquísima de pimientos asados. En el caso de que no queráis asar pimientos, otras opciones serían pimientos morrones, pimientos del piquillo. ¿Vale? Por otro lado, tomates secos que están hidratándose en agua caliente. Un buen tomate frito, orégano, sal, aceite de oliva y unos cuantos dientes de ajo. En una ollita vamos a cubrirla con un fondo de aceite y cuando esté caliente incorporaremos los ajos picados. Una vez doraditos vamos a agregar el resto de ingredientes y lo haremos aquí, en la misma olla, para no ensuciar más utensilios de cocina. Los pimientos asados. Los tomates secos hidratados una vez escurridos. El tomate frito. Dos cucharadas de orégano. Y por último, sal al gusto. Venga, vamos a triturar todos estos ingredientes. Si queremos, podemos aligerar la salsa con agua o con el jugo de haber asado los pimientos. Ahora sería el momento de probarla y ajustarla de sal si hiciera falta. Tenemos lista nuestra fantástica salsa de pimientos asados. A continuación haremos la masa de los ñoquis. Aquí tengo dos patatas medianas que las vamos a cocer en abundante agua. Tengo agua fría. Encendemos el fuego, tapamos y coceremos hasta que las patatas estén tiernas. Como van a ser integrales, aquí tengo una mezcla de harina blanca, harina integral, aceite de oliva, sal, pimienta negra y una pizquita de nuez moscada. A los 40 minutos, compruebo con un palillo si están tiernas. Y efectivamente lo están. Ahora, muy importante, estando aún calientes, las vamos a pelar. Con mucho cuidado de no quemar. Seguidamente las vamos a chafar con un tenedor o un pizapapas. A continuación le vamos a añadir pimienta negra recién molida. Un poquitín de nuez moscada rallada. Chorroncito de aceite de oliva. Le va a aportar elasticidad a la masa. ¿Vale? Y mezclamos. Agregamos ahora las dos clases de harina. La integral y la normal. Ahora sí que vamos a mezclar con las manos. Hay que ir deshaciendo la patata para que se vaya mezclando con la harina. Mirad qué masa más linda. Deciros, no hay que amasar, es simplemente incorporar y mezclar bien todos los ingredientes. Está todavía la masa tibia. En la superficie de trabajo vamos a espolvorear harina para que la masa no se nos agarre. Dividimos la masa. Y ahora vamos a hacer una especie de churros. Lo vamos cortando. Tenemos la posibilidad de cocerlos así, si tenemos prisa por ejemplo. Pero si queremos darle la forma real de gnocchi con un simple tenedor, vais a ver. Vamos a ir pasando por encima y apretando un pelín. ¿Veis? Así, de esta forma, la salsa se va a agarrar mejor a la pasta. Aquí tengo abundante agua hirviendo, agrego sal y una hojita de laurel. Y los añadimos. Cuando están flotando significa que ya están listos. Habrán tardado un minutito o algo así, muy poco tiempo. He ido cociendo los gnocchis por tandas y es importante ir mezclándolos con la salsa para que no se peguen unos con otros. Ya os digo que son como nubecitas de algodón en la boca. Es una pasta muy ligera, suave y agradable. Y lo más importante de todo es que no se queda pegado en el paladar. Hemos vuelto a prescindir del huevo. Ahora ya solo queda que los hagas y que los pruebes y espero tu comentario. Ah, y sobre todo en la descripción del vídeo os voy a dejar detallados los gramos exactos de patatas que he utilizado para elaborar estos deliciosos gnocchis. Adiós. Adiós.